Vamos a ver otros aspectos del mundo laboral. Hemos recibido para eso a Percy Alache, el es director de una de las más importantes empresas consultoras y de servicios profesionales a las empresas Price, Waterhouse, Coopers, que desde el siglo XIX viene haciendo frente a crisis. Señor Percy Alache, buenos días. ¿Qué sectores productivos son los más afectados por las consecuencias generadas por el coronavirus? Sí, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. A ver, esta situación afecta a todo el país, ciertamente. Hay empresas de servicio que son las que tienen mayor acceso al público, las que se den mayormente afectadas. Pero eso no quiere decir que actividades importantes en la economía peruana, como es la minería, como es la actividad agrícola, como la actividad de construcción o infraestructura, también estén en riesgo de poder adquirir este tipo de enfermedades. Ahora, el gobierno ha dado, como ustedes saben, dos normas importantes el día de ayer. Una ha sido el decreto supremo 008, que declara el estado de emergencia nacional por un periodo de 90 días, y donde da algunos detalles respecto de las personas que ingresan al país. Hay una declaración jurada que debe presentar el viajero. Se ha dispuesto el aislamiento domiciliario de personas que vienen de España, Italia, Francia y China. Y por otro lado, el decreto de urgencia, el 025, está reforzando todo el sistema de vigilancia nacional. Y qué es lo que está proponiendo para todas las empresas públicas y privadas el teletrabajo. Aquí quiero hacer una anotación, porque el día lunes el Ministerio de Trabajo publicó una guía para todas las empresas en el país, para que puedan adecuarse y prevenir los riesgos del coronavirus. Entre ellos, estaban varias medidas de control que las listo brevemente. Primero, comunicar a todo el personal sobre cuáles son los cuidados que deben de tener en esta enfermedad, quiénes son los puntos de contacto en la empresa, por ejemplo, el área de recursos humanos, el área de seguridad ocupacional, para poder, digamos, coordinar las visitas médicas, o quizás el aislamiento, tener, digamos, que las empresas puedan entregar equipos de protección personal o implementos higiénicos también para que puedan atender esta enfermedad. Y estableció algunas cosas, unas medidas laborales que me gustaría comentarlas también brevemente. Por supuesto, doctora Lache, vamos a hacer una pausa muy breve, revisamos nuestros titulares y luego nos explica ampliamente que contempla, hay una guía, me parece, desde el Ministerio de Trabajo y que contemplan esta medida de emergencia de cara a la actividad laboral en nuestro país. Ya volvemos. Bueno, estamos ahí entrevistando al señor Percia Lache, director en el Perú de la empresa de servicios profesionales y de consultoría a las empresas Price, Waterhouse, Cooper. Nos había dicho que hay algunos sectores productivos particularmente afectados, servicios como los comercios, supermercados, bancos, y también sectores como minería y construcción. Correcto. ¿Qué es lo que se puede prever para estos sectores si esta crisis durase, por lo menos algunas semanas? Sí. El Ministerio ya estableció algunas medidas en esta guía que les comento, pero hay algunas adicionales que las resumo brevemente. A ver. La primera es, aquellas personas que tienen sospecha de tener esta enfermedad, han tenido contacto con personas que lo hayan tenido o hayan venido de viaje de las zonas de riesgo. Esta guía sugiere que se va a otorgar una licencia, ¿no?, que puede ser compensada, que quiere decir que esas horas, mientras dure la atención médica y se descarte la enfermedad, luego el trabajador va a compensar esas horas, ¿no? La empresa también podría exonerar de esa compensación. Esa es la primera situación. La segunda situación es cuando ya está confirmada la enfermedad, ¿correcto? Y esta se va a tratar así como una licencia por enfermedad, previa presentación del descanso médico, entonces durará... Descanso, pero es evidente que más bien tendría que prohibirse le ir a trabajar más bien para que no afecte a los demás compañeros. Correcto. Y si hay otros compañeros enfermos, digamos, imaginemos, se presenta en uno de esos escenarios una persona que ha dado positivo para el coronavirus, en algún momento va a ocurrir, ¿qué hacer con los demás trabajadores? Sí, mira, lo que prevé el ministerio, que ya lo ha sugerido, y va en la onda de prevención de riesgos, es el retiro temporal del trabajador o de los trabajadores que pudieran estar en riesgo. Claro, si sus compañeros han estado, digamos, expuestos, evidentemente podrían ser portadores. Naturalmente, ¿no? Lo que le llaman la cuarentena, ¿no? Otras medidas que también se están circulando es que podría darse el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo. Ahora, es una regulación que ha tenido muchas críticas porque es muy rígida en el Perú y pocas empresas, si tenemos la data del ministerio, solo 1.734 personas laboran por teletrabajo, ¿no? Entonces, y para las empresas la sensación es que no la pueden practicar de una manera libre o mejor dicho que pueda ser. Pero en esta circunstancia excepcional tendrían que haber también figuras excepcionales en la norma laboral. Sí. Por ejemplo, eso de, y luego compensar, Dios, o sea, está en riesgo la salud de las personas. Ciertamente. Obligarlas a compensar cuando han tomado más bien un recaudo para proteger a los demás. Pero en fin, en Estados Unidos, por ejemplo, se acaba de lograr el gobierno del presidente Donald Trump luego de reunirse con los representantes de las aseguradoras que todos los seguros privados de salud cubran pruebas y tratamiento. ¿Esto también debería ocurrir en nuestro país? Sí, porque el Sistema Nacional de Salud ha colapsado, ¿no? Y es más, los reactivos solo los tiene el Minsa, ¿no? Y si alguien quiere acudir a un centro privado no puede, ¿no? Entonces, final... Porque no está cubierto, hay un tema de esos, ¿no? Sí, por un tema básicamente de certificación y de manejo de estos reactivos, ¿no? Que básicamente los tiene la entidad pública, ¿no? Pero eso es para la detección y, digamos, la recomendación es que no salgan de casa si lo tienen. Así es. Hay un porcentaje mínimo, alrededor de entre el 8 y el 10% va a desarrollar la enfermedad con alguna molestia. Ellos deberían tener esa protección del seguro. Sí, sin duda, ¿no? Y hay dos formas de hacerlo, ¿no? A través de los seguros privados, ¿no? Que van a seguir esta etapa post-tratamiento. Y también una vigilancia que laboralmente las empresas deben cumplir, que es seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que tienen que monitorear cómo va, de alguna manera, evolucionando la enfermedad hasta que finalmente salga de esto, ¿no? Hay un sector particularmente perjudicado que es el turístico, empresas, agencias de viajes, hoteles. ¿Ustedes hacen consultoría a estas empresas? Sí, sí. Ellos también han tenido, han implementado políticas o alineamientos diciendo, prácticamente comunicando al personal que si hay algún nivel de exposición o riesgo, deben retirarse a sus domicilios. En esta situación de aislamiento domiciliario, se han implementado también cuestionarios de vigilancia, ¿no? Justamente... ¿Cómo hacer, por ejemplo, un trabajador de un operador turístico, en el Cusco, donde recibimos muchísimo turista, el gobierno ha dicho cuarentena para aquellas personas que llegan al Perú, 14 días, procedentes de, a ver, China, Italia, España, los países más afectados por el coronavirus. ¿Está obligado un trabajador, por ejemplo, al sector turismo, a tener contacto directo con esos turistas que llegan de esos países? ¿O se puede negar? Tenemos una figura nueva ahí, pues, ¿no? Sí, y es más, en España ya se ha planteado una suerte de resistencia del trabajador a exponerse a riesgos, ¿no? Acá ahí lo tenemos de manera muy general. El empleador o la empresa no puede, o si sabe que hay algún nivel de riesgo, exponer a su trabajador. Entonces debería más bien advertirse en Italia, en España, en Francia, en China, los países que han sido incluidos por esta disposición del gobierno, deberíamos avisarles a esos turistas potenciales que no vengan porque tienen que seguir una cuarentena. Así es, ¿no? Y es un poco la línea que ha sacado el decreto de urgencia, el 008-2020, ¿no? Que dispone la cuarentena para personas que hayan venido de esos países. Ahora, se ha hablado también de que podrían darse vacaciones a los trabajadores, ¿no? Vacaciones tanto las que ya tiene ganadas como solicitar el adelanto de vacaciones. Esto con pinzas. ¿Por qué? Porque ha traído resistencia de muchos trabajadores, ¿no? Porque dicen, oye, este es un caso de una enfermedad y prácticamente yo estaría quemando, entre comillas, mis vacaciones. Claro, Leo, me quedo sin vacaciones. Voy a estar, no voy a estar en vacaciones, voy a estar aislado en mi casa. Exacto, ¿no? El tema de las vacaciones, ¿cuándo sale? Porque hay una disposición en la norma laboral que te habla de suspensión por caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Esto lo es. Sí, que les digo con un ejemplo, ¿no? Cuando hubieron los huaycos en el 2017, muchas empresas del norte del país se acogieron a esta suspensión que es hasta 90 días, ¿no? Y esta suspensión, ¿qué implica? Que la empresa no está obligada a pagarte y el trabajador naturalmente no está obligado a ir. ¿Qué hace el trabajador? Que hace el trabajador, ante esos casos la empresa, para que la medida no sea tan gravosa, ahí sí están permitidas dar las vacaciones o ganadas o adelantadas. Pero en ese caso, el tema es que el decreto supremo que de repente estaría saliendo mañana del Ministerio de Trabajo, estaría contemplando que, como una de las medidas alternativas, dar vacaciones de manera directa. Sin embargo, esto sí podría traer algún nivel de conflicto o resistencia por parte de los trabajadores. Obviamente las medidas se van a ir tomando paulatinamente conforme veamos cuál es la realidad, ¿no? Que todavía nos falta ver el mapa completo y saber en qué medidas se están incrementando los casos. ¿Creen que tienen algún tipo de coordinación el sector privado con el Ministerio de Trabajo? Es decir, le están alcanzando algunas ideas, propuestas. Porque además no todos los sectores son iguales. Hay unos en que se puede hacer trabajo desde casa, otros no. Una fábrica, no sé, una fábrica textil, no pueden estar todos los empleados en su casa vía internet, no se puede hacer nada, ¿no? Así es. Muy interesante tu pregunta, Patricia, porque efectivamente hay una presencia del sector privado vinculándose con el Ministerio de Trabajo. Puntualmente por la propuesta del teletrabajo, ¿no? El teletrabajo, ya les he comentado, es rígido, necesitas acuerdo expreso con el trabajador, necesitas que te brinde todo el soporte tecnológico e informático y tienes que controlar las horas de trabajo. Entonces las empresas para llegar a ese tipo de decisión dicen, oye, y aparte tienen que vigilar la seguridad y salud del ambiente, o sea, del ambiente donde están. Entonces eso no es viable. Hay algo que las empresas ya hacen, que es el home office, ¿no? Y el home office que prácticamente las empresas por políticas flexibles le dicen a sus trabajadores, oye, por cierto, días puedes trabajar desde tu casa. ¿Qué es lo que se quiere hacer un poco el mix entre el teletrabajo y el home office? Sacar un teletrabajo flexible que le permita a previo acuerdo también del trabajador con la empresa poder trabajar de manera remota, pero sólo en aquellos sectores que esté permitido, ¿no? Como son call center, como son servicios, como son ventas, como son atención al público. Pero, lastimosamente, sectores de operaciones, por ejemplo, donde ellos tienen que estar en el campamento, en la fábrica, ellos no van a poder migrar a esa figura de teletrabajo, ¿no? Entonces, ahí el gobierno lo que está diciendo es que si hay personas que pudieran estar contagiadas, se aplica la licencia, y si hay que reemplazar personal, se puede activar una figura laboral que se llama intermediación laboral por suplencia, que quiere decir, yo contrato a una empresa para que me destaque personal por el periodo que dure la emergencia. Por ejemplo, si es toda una unidad de mantenimiento, toda una unidad de servicios generales, no, Dios no quiera, se puede acudir a estas empresas para que me provean personal. Ahora, también las empresas tienen que empezar a adecuarse a las circunstancias. Pienso, por ejemplo, que si se declara cuarentena, como se ha declarado en otros lugares, la gente tiene que salir a comprar algo para comer. En China lo han resuelto muy bien con los deliveries. Entonces, tener el personal mínimo en un supermercado, en un mercado grande, y el personal mínimo para trasladar la comida, para que no esté un montón de gente dando vueltas por la calle. Es decir, también se tienen que adelantar a las circunstancias, ¿no? Ciertamente, ¿no? Y hay casos de servicios mínimos o servicios públicos esenciales que van a tener determinado personal que va a tener que estar. Bueno, muchas gracias, señor Percial H, director de PricewaterhouseCoopers, empresa de consultoría y revistas profesionales a las empresas afectadas, que pueden serlo y seguir restándolo por la crisis sanitaria producida por el coronavirus. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa y retomamos la impresión de noticias.